Lucero se asombra a la afirmación de su hija, al decir que ya está en edad para esto. Como es costumbre, la llamada novia de América se ha mantenido bastante activa a través de redes, siendo que la cantante mexicana hizo varios posteos en su cuenta personal de Twitter. Y es que la cantante respondió las críticas por publicar fotos, en las cuales se ve desgastada. Siendo que ante este primer posteo, su hija, Lucerito, se le preguntó que opinaba que su mamá ya esté respondiendo a los haters de esta forma, respondiendo lo siguiente. Agregando con el sentido del humor que heredó de sus padres, pero pues creo que siempre es contestar con respeto, pues ahora sí que las críticas constructivas, pues que una las puede tomar depende de quien venga, ¿verdad? Destacaría la también hija de Mijares, agregando algo simpático. Pero si es que ya. Está muy famosa, ya tiene edad para contestar lo que ella quiere. Sin servir claramente a todos los presentes, este video rápidamente se compartió en toda red, sobre todo Twitter. Siendo que al verlo, su mamá lo retuiteó, donde agregó las siguientes palabras, jajajaja, adorable. Mientras que en el video se lee, ¿cómo ves ahora a tu mamá que ya le contesta a los haters? Ya está muy famosa, ya tiene edad para contestar lo que ella quiere.